Nos encontramos hoy ante una discusión fundamental. La seguridad es el tema que más importa a los mexicanos. La inseguridad ha alcanzado en nuestro país ya niveles intolerables. A los mexicanos nos preocupa que no exista en muchos lugares de México la tranquilidad para las familias. Creemos firmemente que hay muchos lugares de nuestra nación donde la criminalidad ha superado por mucho las fuerzas de las instituciones. Los mexicanos demandamos una estrategia que devuelva la tranquilidad a las familias, que devuelva la tranquilidad a las madres que esperan que sus hijos regresen de la escuela sanos y salvos. Tenemos una estrategia que devuelva a los jóvenes la tranquilidad para realizar diferentes actividades sin que se le vulnere su condición física y ninguna otra. Ahora, el presidente de la República ofrece la Guardia Nacional en el PRI. En el PRI votaremos a favor porque iremos a favor de todo aquello que regrese la tranquilidad y la seguridad a los mexicanos. Reconocemos la labor de los mexicanos, reconocemos la labor de las mujeres y de los hombres que forman parte de las Fuerzas Armadas, hombres y mujeres excepcionales, valientes, que arriesgan su vida defendiendo a los mexicanos. Sin embargo, creemos firmemente que ha llegado el momento de impulsar en conjunto una estrategia que sea capaz de que los mexicanos sientan la seguridad y la tranquilidad. Compañeras y compañeros, hoy se discute el cambiar y el establecer en nuestra Constitución lo que dará paso a las leyes secundarias. Reconozco a todos mis compañeros del PRI su disposición para construir acuerdos que benefician a México. Somos una oposición responsable, nunca intransigente. Somos una oposición que sabe señalar cuando las cosas no se están haciendo de la mejor manera, pero también sabemos cooperar cuando las cosas se realizan para el bienestar de todos. Reconozco en lo personal al grupo parlamentario mayoritario, que escuchó a diversos sectores de la sociedad. Yo tuve la oportunidad de acudir a la audiencia donde participaron los gobernadores. Reconozco que en la expresión del gobernador Alejandro Moreno, presidente de la CONAGO, solicitó la defensa al federalismo. Tres artículos que en lo personal así lo expresó, consideraban que podían vulnerar a los estados y a los municipios. Revisando este dictamen, reconozco que se escuchó la solicitud de una gran parte de los gobernadores y eso da tranquilidad a las entidades federativas. Es momento de que todos juntos nos esforcemos para garantizar que los mexicanos cuenten con mayor seguridad. En la discusión que tendrá lugar la ley secundaria que habrá de normar el acuerdo de la Guardia Nacional, solicito como diputado federal, pero sobre todo como joven, que se prevea que ningún joven que no forme parte de ningún cuerpo policial, militar o de la Marina que conformará la Guardia Nacional, se le envíe a un operativo o a alguna actividad sin antes por lo menos haber recibido dos años de capacitación. No vamos a permitir desde el PRI que a los jóvenes se les utilice como carne de cañón. Vamos juntos, vamos a favor para regresarle la seguridad a México. Muchas gracias.